De la Croix. El color como drama, como luz la vehemencia, como línea la urgencia del rapto y de la llama. Torres de sangre, abiertos cielos convulsionados, horizontes quemados, en ciudades de muertos. Todo es furia y bandera, es tardante aturdido, toro mar y expandido caballo a la carrera. Sin rienda ni atalaje, luna desguarnecida, la libertad crecida, cabalga el oleaje. Pasión en movimiento, pintor en arrebato, tu paleta un retrato, la elocuencia del viento.